Lo que estamos presentando hoy, una mayoría de grupos, una clara mayoría de grupos en el Parlamento, es una iniciativa propuesta por los sindicatos, por Comisiones Obreras y por el General de Trabajadores para la revalorización de las pensiones. Sobre eso queremos decir dos cosas. En primer lugar, y por lo que a nosotros nos atañe, que hay números, que hay mayoría, que hay fuerza suficiente en este Parlamento como para comenzar a revertir las peores medidas del Partido Popular contra la gente que no provocó la crisis pero que la ha tenido que pagar. Y en segundo lugar, nos alegramos de poder estar volviendo a hablar de lo importante. En el año 2011 se desanclaron las pensiones de la subida de los precios. Eso significa que se atacaron las pensiones de los españoles que más necesitaban de las pensiones que se habían ganado durante tanto tiempo trabajando. En el año 2013 se consolidó ese ataque. Bien, ya estamos en condiciones, ya hay números suficientes como para revertir ese ataque y como para revalorizar las pensiones para que suban al menos en la misma medida que suben los precios. En este Parlamento ya hay números suficientes como para echar atrás una buena parte de los recortes de las medidas antidemocráticas y de la impunidad que han estado golpeando a nuestra gente. Esto que vemos aquí podría ser la foto de un gobierno. Si no es la foto de un gobierno, va a ser por lo menos la foto de una mayoría parlamentaria alternativa que permita devolverle a la gente una buena parte de los derechos que se le han quitado durante los años de la infamia, de la estafa y de la crisis.